No hay personas, porque tienes como yo que me enamora Si me siento un par de jornadas, lo mejor es de todas No hay personas, porque tienes como yo que me enamora No hay personas, porque tienes como yo que me enamora No hay personas, porque tienes como yo que me enamora Que tu pasión es como yo, y siempre está presente Y en casa de tu nieto, solo está feste No sé como más que vamos a pound